En la entrega de hoy de la Metal Wikipedia vamos a tener una breve introducción a la historia de Logos, la banda metalera argentina formada luego de la separación de B8 y que fue una de las más importantes de la escena local. Veamos un poco de su historia. Hacia fines de los años 1980, luego de la separación de B8, Alberto Samarbide, Miguel Roldán y Adrián Sensi, deciden fundar un nuevo grupo llamado Logos. Ambos coinciden en utilizar el vocablo griego Logos por encontrarlo afín al nuevo mensaje que desean transmitir, dado que este denota aquello que es inteligente e inteligible, y que traducido como palabra o verbo también es usado para expresar el mensaje proclamado en las Sagradas Escrituras en referencia a Jesucristo. Acordado al concepto, el nuevo proyecto comienza la búsqueda de los músicos que lo acompañarán, convocando al bajista José Amurín. Conformado de esta manera, a mediados del 91 graban un demo de cuatro temas, el cual comienza a circular rápidamente por todas las FM suburbanas y del interior del país, y lo presentan oficialmente en la FM Rock'n'Pop, en una nota realizada por el legendario ruso Berea en el programa Heavy Rock'n'Pop. Logos debutan en Buenos Aires el 11 de octubre de 1991 en Cemento, contando ya con el apoyo de un amplio público, y se presenta posteriormente en varias ciudades del interior del país para promocionar la nueva propuesta. A comienzos de 1993, ingresa a los estudios Colombia para grabar su primera producción, La Industria del Poder, bajo la producción artística del técnico Néstor Pájaro Randazzo. El 17 de septiembre de ese año, Logos presenta oficialmente La Industria del Poder, abriendo el show de la banda alemana Accept en el VA Madison Stadium, de la ciudad de Buenos Aires. En noviembre también comparte escenario con Viper, de Brasil en Cemento. En 1994 es la única banda invitada a telonear los tres shows realizados por Kiss en el Estadio Obras Sanitarias. A comienzos del 95 se presenta en Paraguay y en el Festival Mercorrock, realizado en Brasil, y comienza a trabajar en la preproducción de un nuevo material junto a Rudy Sarso, de Quiet Riot o si Osborne Whitesnake Dio, como productor artístico. En el mes de mayo, el grupo ingresa a los estudios El Pie de la ciudad de Buenos Aires para comenzar la grabación de su segunda producción, Generación Mutante. A mediados de ese año, la banda viaja a Estados Unidos para apoyar el lanzamiento del flamante sello Sarso Music, a través del cual se edita su nuevo trabajo en aquel país, y se presenta en el Hard Rock Café de Miami, contando con la participación de Esteban Samarby de en bajo. Luego regresa a la Argentina para participar del Monster's Surf Rack, realizado en el Estadio Ferrocarril Oeste, junto a Megadeth, Alice Cooper y Ozzy Osborne, entre otros. Hacia fines de este año, incorporan al bajista Beto Serioti. En 1996, la banda se presenta junto a Orcas, Rata Blanca y Vibrión en el marco del festival itinerante Metal Rock Festival I. Comenzaría en el 12 de abril en el Estadio de Morón, y continuaría el 13 de abril en el Estadio Obra, fecha en la que rindieron homenaje a B8 los ex-miembros de la mítica banda. Aquella noche, Beto Samarby de Miguel Roldán, junto a Osvaldo Civile y Gustavo Rohek, realizan la grabación del disco en vivo llamado Homenaje, con cover de B8. En agosto, Adrián Sensi y el resto de la banda decían desvincularse voluntariamente, y es reemplazado Adrián por el baterista Fernando Scarcela. Con esta nueva formación, luego se presenta junto a Manowar, en el Estadio Obra Sanitaria, el 23 de noviembre. En enero del 97, el grupo recorre algunas ciudades del interior, junto a Criminal de Chile, y graba un demo promocional con los temas Confusión Mental y Miedo a la Libertad, el cual se distribuye gratuitamente en sus presentaciones. En diciembre se graba el álbum Tercer Acto, registrado en vivo en el Auditorio Pro Música de la Ciudad de Buenos Aires, con Machi Matko como bajista invitado. El trabajo se edita también en España, a través del sello A la Casa de Ñu. La banda realiza una última presentación en la ciudad de Río Gallegos, en Argentina, a fines de ese año. Vos, yo, lejos de esa confusión mental... A principios de 1998, Beto Samarvides se radica en Estados Unidos y se aboca a obtener un college degree en la carrera de Music Business, en el país que dio origen al rock. Lo realiza en el Miami Dade College de Miami. En 1999, Miguel Roldán comienza un proyecto personal llamado Cruel Adicción, con el que graba en diciembre de 2002 el disco Resurgir, editado por el sello Heaven Records. A principios de 2004, luego de un paréntesis de 6 años, Samarvides y Roldán vuelven a reunirse para proseguir con la trayectoria del grupo. De esta manera, el 1 de mayo, luego se presenta por primera vez en Europa, en el Festival Viña Rock, realizado en España. Primeramente se intentó contactar a Fernando Scarcella, baterista previo a la separación del grupo, pero este se encontraba tocando con Rata Blanca, por lo que se buscó a alguien nuevo, y el nuevo sería Marcelo Ponce, que finalmente se sumaría a la formación, con la incorporación también de Walter Escaso, compañero de Roldán en Cruel Adicción, en el bajo. Con esta formación se concretaría el regreso del grupo. Los días 3 y 4 de diciembre retornan a los escenarios porteños, realizando 12 motivos Shaves en el teatro de colegiales. Durante el 2005, luego se empieza a trabajar en la preproducción de su próximo disco. En 2006, en medio de una agitada agenda, participan en importantes festivales y recitales a lo largo de todo el país, y cierran la gira a Buenos Aires en el mes de julio. Entonces comienza la producción de su nuevo álbum de estudio, con Miguel Roldán como productor. Plan Mundial para la Destrucción sería el nombre de su nueva placa, la tercera en su carrera, editada por el sello Icarus Music. La fecha elegida para su lanzamiento y ejecución fue el 21 de octubre de 2006. El lugar sería el Teatro Flores de Buenos Aires, festejando 15 años desde su formación original. Luego de agotadas las dos primeras ediciones de la nueva placa, a menos de un mes de su lanzamiento, Logos realiza la presentación oficial de Plan Mundial para la Destrucción, en el Teatro La Croce de Buenos Aires, el 8 de diciembre. La banda finaliza el año filmando el videoclip del primer corte del álbum. El tema Dar se cuenta con la dirección de Octavio Lobisolo, para luego iniciar una gira que abarcó las principales capitales argentinas. A comienzos de 2007 vuelve a presentarse en los principales festivales nacionales, y a mitad de año ingresa nuevamente al estudio de grabación para reversionar los temas clásicos que conforman su repertorio, más algunos temas de la última etapa de B8. En septiembre son invitados a participar del Pepsi Music Festival 2007, realizado en el Estadio Obra Sanitaria de Buenos Aires. En diciembre, luego de un vibrante show en la ciudad de Montevideo, Logos se presenta por primera vez como banda principal en el Estadio Obra Sanitaria de Buenos Aires, para realizar la grabación de su primer DVD, material que fue editado por SBA Music en junio de 2008, y en donde Pablangas estuvo presente. A partir de ese mes, la banda comenzaría una gira, que debido a la cantidad de conciertos, tuvo que ser dividida en dos etapas. Logos recorre más de 40.000 kilómetros, presentándose en las principales ciudades de Argentina, así como en Uruguay, Chile y Brasil. Durante este periodo, se finaliza la mezcla y masterización de su cuarto álbum, A Través de los Tiempos, el cual es una coproducción de Logos Hurling Metal Records y Prisa Distribución, y cuyo lanzamiento es presentado el 13 de diciembre de 2008, en el Teatro Raxi, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El 17 de febrero de 2013, Alberto Samarbide anunció la separación de Logos en el website de la banda. Durante más de dos décadas, el público metalero se ha acostumbrado a escuchar grandes anuncios a lo largo de nuestra carrera. Juntos siempre hemos compartido nuestra historia y legado. Hoy, sin embargo, tenemos que hacer público uno de esos anuncios que no desearíamos dar nunca. Desafortunadamente, diferencias relevantes en la dirección musical y artística de nuestro grupo nos obligan a tomar la decisión junto a Miguel Roldán de no continuar con la trayectoria artística de Logos. En los últimos años, y con gran esfuerzo e ilusión, hemos llevado nuestra música a cada rincón de Argentina y América Latina. No ha sido un camino fácil, pero sí lleno de emociones y experiencias de vida que hemos compartido con nuestro público en cada concierto. Esas fueron algunas de las palabras que dijo Alberto Samarbide, aparentemente imitado con la voz de Graciela Borges. En la actualidad, Samarbide se dedica a cantar como solista y también con su nuevo grupo Primal. Por otro lado, Miguel Roldán dicta clases de guitarra en forma particular y publicó su primer libro, Guitarra y Música, Teoría Aplicada a la Ejecución del Instrumento, editado en forma independiente. Por su parte, tanto Walter Escaso como Marcelo Ponce siguen dedicándose a la música, encarando nuevos proyectos. Discografía La Industria del Poder 1993, Generación Mutante 1995, Plan Mundial para la Destrucción 2006 a través de los tiempos 2008. ¡No te rindas!